20 horas, 17 minutos en todo el territorio nacional. Estamos con las chicas de la columna Violeta, columna que no venimos haciendo hace dos semanas por cuestiones de tiempo. Bueno, en noviembre está terminando este año, pero no queríamos abandonar. Muy buenas tardes, chicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claudia y Mayra. Bueno, nosotras, con todo esto que pasó, aparte de no haber estado, y puntualmente queríamos tratar lo que está sucediendo en Bolivia en cuanto al golpe de Estado y lo que significa, cómo avanzó, llevando a las mujeres a habitar un espacio totalmente incómodo y del que vienen peleando hace muchísimo para salir de ahí. La violencia de los grupos opositores contra las mujeres indígenas, las famosas cholitas, son actos de violencia, racismo y discriminación. Bueno, entonces, que las mujeres campesinas son las más afectadas con todo esto. Puntualmente quiero traer algo que fue lo que estuvimos tocando al último, el tema del secuestro y la agresión a la alcaldesa, a la que se le manchó de pintura, se le cortaron las trenzas. Ese fue un claro mensaje de disciplinamiento a esas mujeres que tomaron la posta para poder reivindicar lo que fueron sus raíces, lo que son sus raíces. El poder ponerlas al frente y la cuestión indígena, que si bien hablaba con Claudia y no podía dejar de relacionarla con nuestra movida del feminismo, de los derechos y todas las cuestiones que justamente por ser pueblos originarios fueron desplazados y quienes tomaron esa lucha y se pusieron al frente fueron las mujeres, las que hoy están sufriendo agresión, mujeres que estuvieron en marcha pidiendo por la paz de Bolivia y que fueron apedradas, azotadas, golpeadas, sin ir más lejos del bidón donde está, donde a una de las mujeres que pertenecía al MAS la hacen arrodillar para que renunciara. O sea, más allá de toda la situación política que envuelve todo esto, está el factor de riesgo nuevamente por ser mujer, el querer disciplinarnos otra vez para que no peleemos, para que no seamos organizadas, para que no salgamos a la calle, para que no vamos por nuestro derecho y creo que esto se ha visto reflejado en estas últimas semanas con esto de Bolivia. Y también hay una visibilización que la celebra mucho del papel de la mujer en los movimientos, en este tipo de manifestaciones y sobre todo la mujer indígena, que se lo ve en Ecuador, se lo está viendo en Bolivia, pero también está en Chile, esta cuestión de las mujeres originarias peleando por sus derechos, participando, y participando no por participar solamente, sino con una visión política también de manifestarse y mostrar cuál es su posición frente a una determinada problemática. Y es algo que sucede ahora, en este siglo, en este momento, y lo cual es histórico, donde también podemos plantearnos cuáles han sido las estéticas o cierto disciplinamiento simbólico que también hemos experimentado a lo largo de las décadas, sobre todo en las últimas décadas de estallidos sociales. Hablando de simbólico, no quiero dejar de traer el hecho de que quemaron la bandera. Eso es tremendo. No solo eso, sino que también se ha deslegitimado. O sea, es como volver 500 años atrás, donde se deslegitiman ciertas creencias, ciertos dogmas de los pueblos originarios y de las culturas andinas, en pos nuevamente de los evangelios, del cristianismo, de estas iglesias evangélicas que tienen también el sistema de estas iglesias universales, que también ha sucedido lo mismo en Brasil cuando hace poco, porque creo que fue este año también, ha habido una marcha muy multitudinaria de todas las comunidades indígenas. Totalmente, sí. Con respecto al rol de la mujer, bueno, cuando buscábamos información con Mayra, vimos que tiene esta particularidad de Brasil de cómo se han organizado las mujeres campesinas, como la primera confederación de mujeres campesinas en América Latina, porque ellas consideraban que sufrían esta opresión como mujer, pero también como campesinas y como indígenas. Y en ese sentido se organizaron, no tan solo para que se respeten sus derechos, sino como vos lo explicabas recién, para avanzar y tomar posición política, para participar de las decisiones que se tomaban en el país. Y conversábamos con Mayra, sí, la veíamos a congresales, a alcaldesas, que lo hicieron plantadas desde su lugar de originaria y con sus tradiciones de vestimenta, de forma de vestir, de forma de hablar, estaban en medio de los parlamentos y ellas sentadas con sus trenzas, con su ropaje original, con sus polleras, que no lo han abandonado, lo han defendido, lo siguen defendiendo hasta hoy, cosa que, por ejemplo, acá en Argentina no lo hemos visto. Es más, porque no lo pegamos, pero porque eso es que ha desaparecido. Pero también con toda esta problemática de lo que está sucediendo en Bolivia, hay otra cuestión que es algo que me hace mucho ruido, que es el considerar que las culturas originarias son ingenuas y ponerle este doble peso a la mujer, que la mujer cada vez que se manifiesta lo hace de una forma muy ingenua. No como si fuéramos niñas todavía a la hora de manifestarnos. ¿Pasa cuándo son los encuentros internacionales de mujeres acá? Y lo que yo estoy viendo también con estos casos, con estas manifestaciones sociales, sobre todo en el caso de Bolivia, es este paternalismo que se quiere tener tanto hacia lo que está pasando allá, sí hermano, yo te apoyo, yo te ayudo, porque yo argentino sé lo que es un golpe de Estado, vos no lo sabés, porque lo estoy viendo, lo he leído también mucho, pero también hacia el papel de las mujeres, como si estuvieran manifestando de manera ingenua y no con el conocimiento y le interese la certeza de la causa política con la que pelean. Sí, lo que yo he podido ver en la marcha en la que participé en Nonogasta es esta conciencia de clase de las mujeres de Nonogasta y Vichigasta que desde ahí manifiestan sus discursos, su repudio al golpe de Estado, donde las escuchamos hablar en contra del imperialismo, apoyando a la clase obrera y a los campesinos, una conciencia de clase bastante marcada que un discurso revolucionario, socialista, que no he escuchado en otros lados acá, que he participado en varias marchas, y me llama poderosamente la atención y creo que eso es muy valioso en la mujer campesina, en la originaria, la conciencia de clase, me parece importantísimo. Y sobre todo también la conciencia latinoamericana. Exacto. Esta cuestión de que ellos conocen muy bien su historia, conocen muy bien sus circunstancias, entonces no es solo una cuestión vista desde el punto de vista campesino o obrero, sino también transversal en esta idea de dónde viene su historia y qué ha pasado con sus comunidades a lo largo de los siglos. No sé si quieren que nos contactemos con Mara, si podés ir contando un poquito quién es y dónde la conocieron. Bueno, Marta es una mujer que hemos conocido en Nonogasta, en Nonogasta participamos de una marcha también que se ha convocado contra el golpe de Estado en Bolivia, y tiene esa particular, esta marcha donde hemos participado, que funcionaba primero como asamblea, luego marchamos, luego se volvió a hacer una asamblea y se decidía qué íbamos a hacer luego, y en esas asambleas tomaron la palabra mujeres de Vichigasta y de Nonogasta, una de ellas Mayra, que quedó muy impactada, así que bueno. Muy buenas noches, Marta Vilca Cruz, estamos en comunicación telefónica desde CNC Noticias, Tamara Ormeño te habla junto con Mayra y Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenas noches, agradecerle por la cobertura que me da, y un saludo revolucionario a la radio, un abrazo fuerte. Me gustaría que me comentes cómo han tomado ustedes desde acá, porque ustedes están en Nonogasta, todo este tema del golpe de Estado en Bolivia. ¿Cómo han recibido la noticia? Para nosotros, como bolivianos, es muy lamentable, indignante, todo lo que está pasando. Si bien nosotros nos encontramos en este país, es por muchas situaciones, por motivos infamiliares, pero es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo han decidido organizarse en esta marcha que llevaron a cabo hace poquitos días? ¿Cómo lo han decidido y por qué? Mañana nos vamos a volver a marchar en Vichigasta, y ya vamos a ponerse de acuerdo con los dirigentes, con los presidentes de la colectividad, qué decisiones vamos a tomar. Y, como le digo, es muy indignante todo lo que está pasando. La nueva supuesta presidenta, lo que discrimina. Obviamente ella es mujer, pero como mujer no sabe valorar a las mujeres. Todo eso nos causa dolor, tristeza, impotencia, de que no podemos hacer nada desde acá, tal vez, pero sí podemos apoyar con las marchas. También no podemos estar allá como nuestros hermanos campesinos. Hermanos campesinos están sufriendo, pero si se trata de viajar, vamos a viajar, estamos dispuestos, tenemos entendido de que de todas las repúblicas, de otras provincias, están viajando y ya salieron. Entonces mañana en la reunión que vamos a tener, vamos a poder coordinar, si se trata de viajar, vamos a viajar y vamos a respetar nuestros derechos como mujeres, como campesinos, como que somos la clase trabajadora, la clase obrera de Bolivia y de toda Latinoamérica. Me gustaría que comentes para toda la audiencia cuál es el rol o cuál es el papel que tiene la mujer desde su visión política y desde su visión como bolivianos en todo este tipo de manifestaciones. Disculpe, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Sí, sí. ¿Cuál es su posición política como mujeres? ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen dentro de su partido político y dentro de su rol como mujeres bolivianas? Como mujer, anteriormente, en los gobiernos de la derecha, la mujer no estaba valorada, pero hoy en día, gracias al ejercicio, desde que entró el señor Evo Morales Ayma, se ha respetado nuestros derechos como mujeres y sobre todo como clase campesina, se ha respetado. Y las políticas siempre de llevar adelante, de que, como las mujeres anteriormente, como Juan Azurduy de Padilla dijo, si no están los hombres, aquí estamos las mujeres y tenemos esa ideología, si en algún momento, si se da, como ahora se está viviendo, si sigue los militares, el ejército, la policía contra el pueblo, vamos a salir todas las mujeres. Esas son las decisiones que vamos a tomar, nuevamente les digo, en la reunión que vamos a tener mañana. ¿Me podrías comentar un poco cómo han experimentado el cambio en la sociedad de Bolivia con la asunción de Evo Morales hace ya casi más de una década? ¿Cuál ha sido el cambio y cuál es tu opinión al respecto? El cambio ha sido muy drástico, se podría decir. Anteriormente, en la época de GON y ADN, todos los gobiernos que nos han gobernado, no estábamos, no nos tomaban en cuenta para ninguna decisión, simplemente estaban los empresarios, los grandes oligarcas, o los caras, como nosotros le llamamos, pero hoy en día, a partir de ese momento, tomamos decisiones y en la mayoría de las bancadas, en las alcaldías, en las gobernaciones, estamos las mujeres y por eso vamos a apoyar nosotros a nuestras compañeras que fueron discriminadas, humilladas, pisoteadas, y, ¿qué más le puedo decir? Estamos dispuestos para luchar, para seguir luchando por nuestros derechos de mujeres. Bien, me comentabas que para mañana están organizando una nueva marcha en Vichigasta, si bien lo tienen que decidir en el día de hoy. ¿Nos podrías comentar cuál es la situación de la colectividad boliviana en Chilecito en este momento? En Chilecito, no, en Nonogati, Vichigasta, esta mañana, el presidente de la colectividad, señora París, me había informado de que mañana tenemos a las cuatro, pero ahí vamos a decidir por cuestiones del trabajo, del tiempo, no, no, no se ha podido reunir. Hoy yo soy nueva, estoy hace tres años acá, no, nunca estuve partícipe de las reuniones, pero hoy nos unimos por una causa justa, tal vez muchas veces no estuvimos cerca como bolivianos, pero hoy tenemos que estar más unidos que nunca, entonces mañana se van a tomar las decisiones que si tenemos que viajar, les reitero, vamos a viajar, estamos decididos para que nos respeten a las mujeres de pollera, porque yo también en Bolivia soy de pollera, mi madre es de pollera, y como tal tenemos que hacer que nos respeten, porque no puede ser que siempre quieran estar ellos a la cabeza como lo estaban anteriormente en las anteriores gestiones, ya como hace más de una década, ¿no?, que ya pasó. Bueno, Marta, te agradezco un montón por esta comunicación telefónica, espero continuar en contacto en el caso de que decidan viajar para que nos puedan comentar desde allá cómo va evolucionando este todo el conflicto y qué medidas se van tomando. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan, a ustedes agradecerles fraternalmente, un abrazo revolucionario y que vivan las mujeres de Latinoamérica, que vivan las mujeres indígenas, campesinas y las mujeres de pollera, muchísimas gracias por el gran apoyo que ustedes nos han brindado, por acogernos en este país vecino y por apoyar sobre todo a la clase trabajadora. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, estuvimos en comunicación con Marta Vinca Cruz, ella es de Bolivia pero está residiendo ahora en Argentina desde Nonogasta y nos estaba comentando cómo se están organizando desde la colectividad boliviana en nuestro sector para tomar cartas en el asunto de lo que está sucediendo en su país. Nos estaba comentando también un poco el rol de la mujer latinoamericana, el rol de las mujeres bolivianas dentro de todas estas manifestaciones y cómo se están organizando desde acá, qué roles toman los partidos, qué discusiones están teniendo en este momento respecto a esta problemática. Sí, totalmente, eso lo pudimos ver claramente también con una mujer de Vichigasta más allá de toda esta entrevista muy emocionante particularmente para mí, convocar a toda la sociedad a apoyar esta lucha, yo creo que esta lucha que se está dando en América Latina es decisiva por todas las luchas que se vienen dando en Chile, en Ecuador, por lo que está pasando en Bolivia, nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo porque está en rol o está en juego nuestro destino como latinoamericanos y me parece que también señalar el rol de nuestro actual presidente Macri que no reconoce como golpe de estado lo que ha sucedido en Bolivia y que en medio de este contexto de luego de las elecciones donde tenemos que esperar hasta diciembre que asuman las nuevas autoridades del país que se ha llamado una especie de pacto social donde no se sale a las calles, donde no se lucha, me parece que es imperiosa la necesidad de que todos acá en Chilecito apoyemos a todas a estas personas de la colectiva boliviana que se están organizando en algo que no se está haciendo en La Rioja me parece que se están organizando acá en lo más profundo del interior de Chilecito y que nos solidaricemos porque acá no hay fronteras porque es una sola lucha porque estamos luchando contra el capital y contra el imperialismo y porque el avance de un golpe de Estado de un gobierno imperialista y de la oligarquía local de Bolivia es un disciplinamiento también hacia todas las rebeliones que vienen en ascenso dentro de Latinoamérica para poder aplicar toda la crisis capitalista y descargarla sobre los trabajadores así que me parece muy importante apelar a la solidaridad de clase de toda la sociedad de todo Chilecito y seguir apoyando para tirar abajo este golpe de Estado y sobre todo porque no son cuestiones aisladas el hecho de que todavía no haya estallado el conflicto en nuestro país estamos en una situación de tensión de una crisis muy álgida donde quizás veamos con esperanzas el rol de la nueva gestión pero los problemas de Ecuador empiezan a repercutir acá en cosas muy livianas como por ejemplo el precio de las bananas pero nosotros dependemos del gas de Bolivia y en este momento Bolivia está en tratativas de no enviarnos el gas porque no pueden manejar su propio país dependemos también de ciertos hidrocarburos y cuestiones y de la ruta comercial de Chile que en este momento está anegada Brasil también tiene una tensión bastante importante entonces no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en la región por supuesto porque también ha sido un periodo en el que uno le escucha habla con gente hay muchísimos dichos xenófobos hay muchísimo racismo muchísimas posiciones a favor en contra muchísimos analistas de pronto que hablan como si tuvieran la autoridad cuando yo creo que es fundamental darle la voz a las personas de la colectiva boliviana a las personas desde Bolivia o desde Chile que comenten cómo es el conflicto y que sean ellos quienes decidan cómo tiene que ser la ayuda desde las otras naciones yo también quiero rescatar de lo que ella decía dijo si las mujeres estamos acá si es necesario viajar vamos a viajar me parece que el mensaje es tan poderoso desde ese lugar porque de verdad nos tenemos que replantearnos y chequear qué mensaje nosotros estamos reproduciendo desde qué lugar lo estamos haciendo porque la realidad es que con todo esto que pasó cuando lo analizamos de esta manera le ponemos la parte política el avance que están haciendo sobre nosotras y justamente donde estamos retrocediendo con nuestros derechos que ella lo dice ahí nuestros derechos como mujeres mi mamá fue de polera mi abuela fue de polera y hoy sufrir discriminación y violencia por eso desde el lugar che qué nos está pasando a nosotros que sobre todo vos lo decías ahí de los comentarios que hay en las redes se vio una discriminación terrible pero no solo en las redes también en determinados espacios porque lo que se realiza en las redes es bien en determinados espacios creo que ahí está más que nunca puesto el foco en que un pueblo organizado que las mujeres organizadas no les conviene no les sirve y es eso lo que no podemos permitir que terminen derribando una lucha que venimos trayendo hace muchísimo y digo trayendo como mujeres desde ese lugar el saber que tenemos que salir al frente y seguir organizándonos seguir poniendo esa voz en alto y la bandera que tomaron llevarla más adelante y no, yo también removilizada porque no, pero sobre todo también la reivindicación del papel de la mujer de la mujer latinoamericana de la mujer campesina la mujer orera en una condición o coordinación si se quiere desororida sí sí, totalmente una conciencia de clase absoluta y también decir que como como vos decías que nos afecta lo que sucede en los países de la región y como los trabajadores somos los que producimos las riquezas nosotros creemos yo creo que me parece que la forma de tirar abajo este golpe de estado en Bolivia es que las centrales sindicales de cada uno de los países llaman a una huelga general repudiando el golpe y que cada territorio también sea consciente de los recursos que tiene porque sí, por un lado está la clase obrera está la mano de obra barata pero por el otro lado está la cuestión de los recursos entonces ¿quiénes son los dueños de los recursos que decimos? porque también está el discurso que todos decimos Argentina es muy rica Argentina es muy rica vamos a salir de todas las crisis porque tenemos los recursos como si tuviéramos un plazo fijo eterno cuando en realidad nuestros recursos en este momento no son nuestros tienen dueños son pocas familias y no podemos depender de eso seguimos siendo mano de obra barata sobre calificada para la visión de algunos y eso también repercute mucho en cuestiones como las condiciones del Fondo Monetario Internacional que Ecuador ya le puso un fin lo que pasó en Chile también es una cuestión del Fondo Monetario Internacional entonces uno no puede ser muy ingenuo y hay que empezar a coordinar todas estas causas para empezar a perder consecuencias totalmente y como vos decís la decisión tiene que estar en manos nuestras en manos de los trabajadores en manos de toda Latinoamérica de quienes producimos las riquezas y no de un par de potentados dueños imperialistas y oligarcas locales y me parece que eso tiene mucho valor y al que de mucho peso por ejemplo en lo que dice Marta que se reúnen en la asamblea que debaten que deciden y toman en sus manos la decisión de cómo seguir me parece que ese es un camino muy importante y que lo podemos replicar en todos los lugares y que debemos unirnos como latinoamericanos sobre todo bueno muchísimas gracias chicas por venir con la columna Violeta nos quedan todavía un par de semanas más para seguir desarrollando más temas somos CNC Noticias te hacemos compañía hasta la hora 21 FM Pucará transmite desde Chilecito frecuencia chau Gracias.